506 ¿Qué hace un colectivo en Puerto Madero? 506 va igual y se fuera de servicio pero Mira vos Nunca pensé que grabaría un vlog acá Imaginate que acá caminar por acá es un poco difícil No sé si se me estará escuchando algo, no sé si hay viento No, 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 no No, no la tiré, no la tiré Acá Santi Voy a volver con las zapas marrones O sea Ahí voy, espérenme ¿Quieren una foto? Mira cómo quedamos con las zapatillas Igual no están tan mal Vamos a cosas, vamos ahora para la parte del otro lado Sí, vamos Increíble Pasa que ellos se quieren quedar acá Eh, bueno No, pero No, pero vamos todos juntos ¿Eh? Vamos todos juntos Hay que sacar una foto allá ¿A dónde querés sacar fotos? Están las piedras Bueno Pero ¿Vamos corriendo? Pero No, no, que corriendo Pero Llegamos 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 ¿Vas a llegar ahí? Yo siento que nos vamos a hundir No sé si pisamos un poco más adelante Sí, no, mirá Mirá el color del piso Ya te das cuenta Creo que Sí, sí Aparte está gomoso Caminás acá y es raro No sé Mirá, mirá, mirá ¿Me vas a acordar del último viaje? Un coso de ¿Qué sé yo? Uh, eso ¿Me vas a acordar del último viaje que tuvimos? Ah, San Clemente No Che, igual miren esto Es increíble Porque si hago zoom Se ve todo el lugar Che, no se ve nada No, es que hay contraluz Mirá Ahí acá Hay una mosca Ay, a ver yo quiero ¿Vení? No era que no podía No, no se ve bien Ahí está No, otra vez Después pasame la foto Está buena la foto Así la subo a Instagram No, no se le está fumando ¿Me vi yo? Sí Bueno ¿Qué querés otra más? Espera que no sé si se descargó bien No, pero esa es un asco en la foto Pero sacala con la cámara normal Está buena la foto Ahí se escucha Se escucha acá todo el agua ¿Qué? Se escucha todo el agua acá Ah, sí No, sí Mira, yo con las zapatillas blancas encima Yo con las zapatillas blancas encima Justamente vine a las piedras para irte Sí, aunque había que sacar tipo de allá A ver, yo hice sumas un rato para allá El tema es que tapa todo el sol Están sacando fotos, 10.000 fotos Se quedaron allá ellos Vale, hay un montón de gente ¿No tenés agua? ¿Vos para tomar un poco? Ahora te doy agua O sea, el mayor reto es caminar acá Porque es súper inestable Yo tengo la estabilización activada Pero no creo que llueve mucho, la verdad Uy, mirá, mirá, mirá Casi me mato A ver, espera ¿Sí quedaron acá? Ahí, no, a ver, ahí, mirá Guarda con pisar esas que medio que se mueven, eh Sí Acá justo queda la sombra Pero esto es cómodo para sentarse, decís vos No sé si será muy cómodo Allá están A ver si los enfoco Ellos dos se quedaron allá todavía Sí, igual le dijo que iba a crecer esa Sí ¿Está creciendo? Está creciendo, sí Perdiste Perdiste No, no, perdiste Ah, bien Guarda Mirá, viste Estamos haciendo un juego Y es pisar solo las piedras grandes Che, yo siento que cada piedra que voy pisando Es una mala decisión que voy tomando Che Igual la yeya no puede jugar mucho porque no hay que dejar No, mirá, casi se cae Pero ya está Después, esto cierra Pero hasta allá vamos En una hora, bueno No tenemos que igual explorar la otra parte No sé Pero se puede pasar Vamos para la otra parte Guarda Mira, mira, mira Bueno, se resbala Un poquito más y no las cuento ¿Puedes? Sí, puede, puede Uy, te rompió la... Se rasgó la cabeza No pasa Ay, listo, al fin Es que ya me dolía Vamos para la salida sur Che, pero todo eso en el rotor ¿Cómo o sí? Claro Y si nos salteamos todos Estuvimos como dos horas abajo Y encima sigue todavía Es muy grande Bueno, mientras sigo con esta toma Ya que estoy, ya que este video... Au, me asustaste Ya que este video Está... No, Naomi Me van a censurar el video No digan esas cosas Que me van a censurar el video Bueno, ya que estamos acá Que este va a ser un video nuevo para subir Quiero mandarle un saludo A Adriano Espala Que hizo su donación En cafecito Así que recuerden Que si ustedes quieren hacer su aporte Van a tener el link en la descripción Y yo a cambio Voy a mandarles un saludo En el próximo video Así que gracias Adriano Te mando un gran saludo Mira lo que es este puente Yo creo que estoy re quemada de cara Yo no me fijo nada Eso yo no voy a dejar que fuera ¿Estás bien? Nos sacamos una foto Ahora sacamos Pero va todo el sol En ese ángulo Mira vos 506 ¿Qué hace un colectivo en Puerto Madero? 506 Igual dice fuera de servicio Pero Mira vos La cantidad de colectivos de línea 60 De De Mozart también que hay acá No sé con qué propósito están acá estacionados Esto es Avenida Brasil Mira uno de la 113 También Mira de la 98 No sé si es una exposición de colectivos O qué sé yo Capaz que es un evento No sé O capaz que son Tan fuera de servicio Capaz que transportan Mira uno de la 620 También Capaz que es para transportar Personas Supongo Pero es muy llamativo Acá también Mira los constituyentes Lía 127 Acá También la 78 Y hay de nuevos rumbos Mira también Allá hay unos 57 Ay miren y de repente Aparecimos acá ¿Quieres saludar a la gente? En la boca Estamos en la boca Sí Va parando el 53 Rápido Bogotá No Ahora Decidí Suscríbanse al canal Y dale like al video Suscríbanse al canal Y dale like al video Gracias Bueno Nos vemos en el próximo video Gente O no ahora Capaz que era un clip Del bondi Pero no creo Ahora sí Ya estamos volviendo El único clip Del colectivo Que van a ver En este video No pasa que lo tomamos Acá porque Segunda parada De constitución Se llenó Pero Terrible Así que ahora No estamos acá sentados Descats Y ¡Gracias!